¿Quieres comprar monedas para mejorar vuestros tradeos o incluso para haceros equipos espectaculares en esta época en la que nos encontramos? Pues debajo en la descripción os dejaré un link donde vais a poder hacerlo, la atención totalmente en castellano y si aplicáis mi código de descuento, Tobalink, os harán un 5% de descuento. ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ¿sabéis que la página web está tan mal? Yo creo que sé cuál es el motivo que realmente está afectando, por eso ha decantado por quitar el mercado. Así que realmente una de vuestras preguntas, la más frecuente de todas, es ¿cuándo va a volver la página web? Pues no tengo ni idea, sinceramente. Pero claro, esto me hace pensar muchísimas cosas, me hace pensar que realmente si nos están estropeando el tradeo no lo están haciendo a posta, no lo están haciendo a dede como para que no tradeemos. Creo que no, o sea, realmente eso no está influyendo. Yo creo que son otros motivos que en verdad le están afectando muchísimo y que le están tirando, le están quitando muchas monedas, le están robando, le están hackeando las cuentas. Entonces realmente lo que pueden hacer es evitar eso, quitar el mercado de la página web y realmente de alguna manera atajar todos sus problemas, corta por lo sano, lo malo que nos está afectando a nosotros. Y en esta época en la que estamos necesitamos la página web sí o sí para tradear porque realmente es lo que nos está dando dinero, lo que nos está dando moneditas. Y no tenía pensado hacer este vídeo, no tenía pensado hacer un videoblog hasta el final de todo, casi al final. Pero bueno, aquí estamos otra vez para intentar escalar vuestras dudas y para explicaros sobre todo lo que voy a hacer yo hoy y lo que tengo pensado porque realmente va a ser mi primera vez que tradeo en la consola, o sea, lo estoy diciendo desde ya. Lo que voy a hacer es intentar tradear con la consola, pero con unos cuantos artículos que realmente nos los podemos llevar por 150, 200 moneditas, tirando de la lista que teníamos al principio de todo de esta serie, pues me empecé a fijar los precios y realmente hay muchos, 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 muchos artículos que han bajado su precio, que es una pasada. No sé si realmente volverán a estar como estaban antes, por ejemplo, imaginaros, cazador. Ahora mismo pues está, que yo os voy a poner el ejemplo de cazador por no poner otro, pero bueno. Cazador, que valía 9.000 monedas, 9.800 y ahora mismo pues por 7.000, 8.000, cuando salen los tontos, así se puede coger. Pues una rebaja bastante exagerada, pero claro, os pongo este ejemplo porque yo en ese ya lo metería porque realmente no sé si volverá a subir otra vez. Pero os voy a poner un ejemplo totalmente diferente, pues imaginaros, no sé, ahora un consumible así que me pega la cabeza, de MP a MCO, que vale 400 moneditas de normal y ahora mismo está por 150. Entonces ese consumible a cojones tiene que subir porque no va a estar a 150 o como veréis a continuación muchos de los artículos que os enseñaré con los que he trabajado esta semana, como ya os dije, desde el móvil, porque no podemos tocar la web, pues artículos que cuestan 150 monedas y después los podemos llegar a vender por 500, 600, 700, 800 y me ha ido muy bien un artículo que tampoco es que lo aconseje sobre todo ahora a los que tenéis dinero y queréis hacer dinero rápido, no os lo voy a aconsejar porque realmente esto es para guardárselo. Bueno, los artículos que voy a tocar yo los tengo aquí en una listita, he estado viendo los precios de ellos esta mañana antes de que salgan los TOD por si acaso pegan un bajón y realmente pues haceros una idea, que es lo que os aconsejo que si realmente veis este vídeo antes de la salida de los TOD que hagáis. He estado mirando las formas físicas y estaban en 1200 monedas, o sea que aquellos que dijisteis que no eres capaz de venderlas esa semana, pues estáis de suerte porque seguramente ya las habéis vendido todas a 1200 monedas, como miréis ahora dentro un poquito. Después está la plata a 1200 y las bronce a 1100, o sea esas tres, las formas físicas se ven súper bien, o sea le estamos quitando un profit de unas 500, 600, 700 monedas. Y después los atributos más 10 de jugador, yo creo que es un artículo que tenemos que ponernos en cuenta ya que se están vendiendo muy bien por 1100 monedas y después esto lo oro y después los plata por ejemplo se pueden llegar a vender por 800, por 600 y realmente este artículo se puede llevar por 150 monedas y después los de bronce se venden por 500, 50, 600 y se llevan por 150 también. Así que realmente es un beneficio escaso, pero si realmente lo hacemos con muchísimo, 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 imaginaros que cojo, yo que sé, 20.000 consumibles de estos y realmente imaginaos que los pones a vender por unos 500, o sea por unas 500 monedas más, sería un beneficio muy bueno, está claro que si tienes mil monedas y te están a comprar y de comprar y vender no te va a beneficiar. Y después también tenemos otros los atributos de portero que realmente fue la primera vez que probé con ellos y la semana pasada sabéis que os estaba diciendo que estaba traneando un artículo que costaba 150 monedas y que después iba a probar a venderlo el fin de semana, pues os voy a decir que he cogido unos, no sé, 300, 400 porteros atributos más 10 y ahora estaréis viendo el vídeo, os lo voy a poner ahora mismito por aquí al lado, iréis viendo lo que fui vendiendo el fin de semana, este fin de semana y veréis que hay artículos, por ejemplo, como estáis viendo atributos más 10 por 400 monedas y los den los porteros a 850, me ha costado venderlos, os voy a ser sincero, me ha costado venderlas pero puse estas y no voy a poner más porque este artículo me lo voy a quedar para mí, incluso voy a comprar otras 400 más o 500 más para tener cuando acaben los de la BBVA o cuando acaben todos estos, porque este atributo estaba en unas mil monedas, o sea que sí o sí, aunque sea 500 o 600 o 700 va a subir segurísimo. Entonces lo que estoy diciendo desde ya es que mi miedo realmente es que la página no vuelva a ponerse bien hasta que acaben los tots, imaginaos, nos ponemos en el caso de que no vuelvan a ponerse hasta los tots, hasta que finalice todo o después de un tiempo que no se vuelva a poner bien, pues realmente no vamos a poder comprar nada, realmente cuando salgan los de la BBVA bajarán los precios, pero va a ser un tostón comprar desde la Play o desde la Xbox o desde lo que queráis, si tienes un millón, si tienes 500.000 monedas o 700.000 monedas, es que va a ser un tostonazo, va a ser un palo gastarse todo ese dinero, pues mi idea es que los que tengan ese dinero es aconsejaros, ya empezar a tradear y empezar a acumular cosas, como os dije, mi idea es por ejemplo ahora con los de los porteros, pues ahora tengo 400 cartas de estas acumuladas en el club, pues esta semana a lo mejor pillar otras 400 más o 500, guardarlas, no venderlas el fin de semana, para que sí que el día que realmente suban estas cartas, pues ponernas a vender. Espero que me estéis entendiendo todos porque es bastante importante, esto no os lo aconsejo a alguien que tenga 20.000 monedas, imaginaos, si tú tienes 20.000 monedas, te compras cartas de 150, las almacenas y realmente hasta que acaben los tots y todo esto, no lo pones a vender, pues realmente me estás perdiendo, porque a lo mejor si compras las formas físicas, si las vendías el fin de semana, compras el siguiente fin de semana, o sea el siguiente mes, las formas físicas, las volvieras a poner a vender, pues realmente sería mucho más beneficio y cuando salgan los de la BMW, tampoco es echarse 3 días en la Play, sino que 40.000 monedas en la Play las gastas muy rápido tradeando. También tengo pensado tocar los estilos de química más importantes como sombra, cazador y catalizador, están unas 4.000 monedas sombra, 8.000 monedas cazador y 2.400 el catalizador. Vale, estos son precios de ahora mismo, ahora mismo, antes de la salida de los top de la serie A, son esos los precios. Si realmente veo que bajan bastante y que el fin de semana voy a pedir vender alto mucho más, pues me voy a poner con ellas hoy. También los contratos, los aconsejo porque los contratos por culpa de la web, como no está bien tal, pues los contratos vuelven a su precio, están unas 350-400 monedas. Si hoy realmente se pone en las 150, os lo aconsejo que las cojáis, todos los que queráis. Y después también tengo lo de las ligas de entrenadores, que están las de la serie A500, las de la liga BBVA 2.400, las de las Bundesliga A600 y las de la liga 1 A600. Pues realmente estos artículos son bastante interesantes, os aconsejo que lo veáis, que toméis y que veáis precios y si realmente os compensa comprarlos, pues que le deis adelante sin ningún miedo. Porque son artículos que, los primeros que os dije, que nos podemos llevar por 150 monedas, 200 monedas y que sí o sí, aunque nos los queremos, no tener ningún miedo porque cuando acabe todo van a subir a su precio. No hay artículos de oro brillante nunca por 150 monedas, nunca. O sea, por eso os digo que es mejor, es por la forma más fácil de tirar. Yo os digo, nunca, nunca, si os ponéis a pensar, decíais ¿Cuándo vi un artículo de más 10 de portero? O sea, los atributos por 150 monedas. Nunca, nunca. Nunca lo habéis visto porque no los hay y realmente cuando acabe esta época, pues los precios volverán a su normalidad, no se abrirá tantos sobres, no habrá tantos consumidores en el mercado. Y como estáis viendo, todos los consumidores que he vendido por 800 monedas, los de los porteros, las formas físicas, como estuvieseis viendo aquí en el vídeo, es que no sé ni por dónde os lo pondré, pero veis que las formas físicas por 1.200, 1.300, una animalada, o sea, me he desecho de todas, me había quedado con unas 200 y las he vendido todas. Después también tenéis, contratos no os he tocado, pero tenéis artículos de bronce, tenéis también artículos más 10 de jugador, o sea, todos los atributos más 10, también por 1.200 monedas, son artículos que os van a ir muy bien y si realmente hoy somos capaces de conseguirlos porque yo no sé qué va a pasar, no sé si nos va a ser más fácil fichar, si van a bajar los precios, porque estoy bastante desconcertado con lo de la página web, porque realmente bajan los precios porque cuando salen los DOT, la gente empieza a comprar muchísimos sobres, nosotros vamos a la web y empezamos a fichar, y como aquí ahora desde la Play no va a ser tan fácil fichar cosas, pues no sé hasta qué punto pueden llegar a bajar los precios, o incluso pueden llegar a estar mucho más bajos, así que todo será una sorpresa para mí, será algo nuevo, nunca traeré desde la Play. Y quería deciros también que mañana subiré, como vamos a traer desde la Play, yo tengo unos consejitos que subiros para vosotros para que os sea más fácil encontrar las ligas, los atributos más 10 y todo, para encontrarnos mucho más baratos, pues en cuanto suba este vídeo, lo de vida y tal, pues voy a intentar hacer el otro para subirlo ya el siguiente día por la mañana que lo tengáis y que podéis encontrar vuestros artículos baratos, es como una especie de truco, un tutorial, no sé cómo llamarlo, bueno, pues realmente es un tutorial de cómo coger cosas mucho más baratas, mucho más fácil y poco más, realmente voy a grabar, voy a grabarme, hoy por la noche intentaré, porque si no ya no os puedo subir traeros, pues hoy por la noche voy a intentar grabarme todos los movimientos que hago y después resumirlos y cuando empiece a vender y hacer los montajes de los que hago siempre, pero desde la Play, será algo nuevo para mí, la verdad que me coge hasta con emoción, debía estar hasta los cojones de la página, pero realmente si es porque los están hackeando, los están robando y es lo que se está diciendo, pues nosotros no podemos hacer nada ahí, EA tampoco puede hacer nada, hombre, si subiera la seguridad y todo eso, pues sí, pero no sé, realmente es eso y bueno, visteis que el fin de semana en el vídeo que he vendido todo, o sea, desde el móvil, todo, podéis ir vendiéndolo aunque no vaya a la página web, si no tenéis la Play o estáis en la playa o yo si estoy en la playa ya lo pongo siempre desde allí, no tenéis problema ninguno en venderlo, hay un botón que pone volver a aplicar, o sea, volver a poner todos los artículos de la venta que es súper sencillo, o sea, que es súper rápido, ¿no? y desde allí podéis hacerlo súper bien y nada, simplemente esclarecer vuestras dudas antes de la salida porque sé que si yo he tenido dudas, muchos de vosotros que estáis empezando también las tendréis y así que, que nada, espero haberos ayudado, contar con tradeos, contar con algo nuevo desde la Play o así y sobre todo contar con ese vídeo que mañana os subiré para intentaros ayudar y un truquillo, una especie de truquillo para poder fichar las cosas importantes muy baratas y así que con esto llegamos al final del vídeo y como siempre chavales, espero vuestro like, vuestro comentario y nos vemos en la próxima chavales.